Sí, gracias compañeros, como siempre cubriendo todos estos eventos en la ciudad de Palmira para seguir construyendo esta hermosa ciudad. El canal CNC y el teleinformativo como siempre pendiente cubriendo todos estos eventos en nombre de la ciudad de Palmira. En principio quiero agradecer la invitación que he tenido y creo que Colombia está en un muy buen momento. Palmira es parte de este cambio y hay que apoyarla, así como hay que apoyar a todo el valle, hay que unir fuerzas para poder llegar a más. Hay muy buena mano de obra en Colombia, hay mucho talento y hay que hacer de la moda un negocio y un placer. Bueno, me he sentido primero muy bien acogido, segundo creo que hay una parte profesional que se ha mejorado muchísimo, ha cambiado ese estigma de que en otros sitios se hace mejor, acá también se puede hacer mejor. Y el resultado de eso es este evento. Estoy muy contento de estar en mi tierra, en mi ciudad, en Palmira, capital agrícola, capital de tantas cosas, bellas que pasan aquí en esta ciudad y hoy presentando las colecciones de Marcelo Calabrese, Jura y Pacer, María Gracia, Héctor del Roble y por supuesto yo voy a estar presentando colección aquí en esta imponente pasarela. Importante porque tú eres de aquí de Palmira. Sí, claro, para mí es muy, muy, muy chévere volver a mi ciudad, venir, presentarme una y otra vez, porque aquí fue donde nací, aquí fue donde me crié, aquí fue donde me formé y muy feliz de estar nuevamente en mi Palmira. Gio, felicitaciones a nombre de los palmiranos y que sigas adelante. No, a ustedes muchas gracias y gracias a la administración municipal, al doctor Jairo Ortega Zamboní por apoyar estas iniciativas de City Marketing. Grandes chicas desfilaron y formándose retos para seguir desfilando en estas grandes pasarelas, pues eso es un aliciente para ellas, para que se destaquen aquí, sobre todo en la ciudad de Palmira, en Espónoda 2019. Bueno, lo importante cabe rescatar todo el apoyo de los diseñadores vallecaucanos y a todos los diseñadores que quieren darse a conocer, obviamente es una plataforma muy importante de moda en la región y que obviamente proyecta y ha servido como plataforma a cada uno de los diseñadores que han pasado por este bello evento. La moda actual es un poco como, yo creo que todo se usa, todo ahorita es moda y todo es tendencia, están pasiones, cuadros, rayas, todo es tendencia, todo es tener una excelente personalidad y saber llevarlo, obviamente. Es una gran oportunidad que he tenido estar aquí el día de hoy y estar modelando estos lindos accesorios que hacen estos bellísimas artesanales. Hoy siento muchas emociones gracias a que es una gran oportunidad de estar aquí parado, no cualquiera la tiene, entonces es como un logro, un orgullo de tener este talento tan hermoso que es modelar. El mensaje para las demás niñas, para que tengan retos. Que crean en sus sueños y que piensen que todo lo es posible y no crean que porque la gente de afuera está diciendo tú no puedes, eso va a ser un apoyo para que tú sigas subiendo. Mucha acogida, mucha asistencia aquí en las instalaciones del ferrocarril de la ciudad de Palmira, donde pudimos ver pasarelas, hermosas mujeres que exhibieron estos hermosos trajes. Con la cámara de Fabio Echeverri les informó Rigoberto Arias para CNS Noticias.